Un director sanitario sostiene que el índice de masa corporal media de los adolescentes de su distrito no supera el nivel 25, sobrepeso. Para contrastar su afirmación, toma una muestra relatoria de 225 adolescentes que da como resultado un índice de masa corporal medio de 26. Sabiendo que el IMSS tiene una distribución normal con desviación típica 5, discuta mediante un contraste de hipótesis. Podrían no ponerlo aún. Podrían poner los datos y no poner esto tan obvio. Si la afirmación del director sanitario es correcta con un nivel de significación del 5%. Lo tengo que la media es 25. Que es lo que yo supongo. Y cojo a 225 adolescentes, eso es N, tamaño de la muestra. Y me da que el índice de masa corporal es 26. Dice que la división típica es 5. Y el nivel de significación del 5%. El nivel de significación del 5% es que alfa es 0,05. ¿Vale? Entonces, aquí para aceptar ese azar, que es menor o igual que 25, se trata de un contraste de hipótesis unilateral. Y lo que digo es, vamos a ver. Vamos a aceptar un poquito de error. Vamos a poner aquí el 25. Y si es un pelín mayor que 25, lo voy a aceptar. Pero un pelín nada más. El pelín me lo indica el alfa. Entonces aquí queda alfa. Y aquí uno menos alfa. Vamos, lo que estoy diciendo es que el 95% de la población queda aquí. Y el 5% aquí. Si es así, lo acepto. La mayoría tiene 25 menos. Y solo hay un cachito que tiene un poquito más. Entonces lo que tengo que calcular es el intervalo desde menos infinito hasta la media más el cachito este. Que es z alfa, no z de alfa partido de esos fondos bilaterales, por la división típica partido raíz de n. Z de alfa sería, busco en la tabla. 0.95, es decir, 1 menos alfa. Vamos por 0.95. Que es 1,645. Y 1,645 no. 25 más 1,645 por la división típica que es 5 partido raíz de n que es raíz de 225. Y eso me da un intervalo desde menos infinito hasta... 25,545. 25,545. Me da ese intervalo. Como en la muestra más de 1,645. No puedo aceptarlo. Y acepto la hipotesis alternativa. ¿Vale? Son todos iguales. Todos son iguales. Paso. Os английos. ¡Si vamos. ¡Si. Pozo.